Freddy Aguilar Cárdenas, detenido en San Pedro, Pochutla, intentaba mantenerse oculto para evadir a la justicia, que ya andaba tras él, por haber asesinado a su exmujer, Rubí López Hernández. El joven feminicida fue trasladado a la penitenciaría del Estado, donde enfrenta el expediente penal 160-2013, con motivo del crimen que cometió el 12 de octubre del presente año. Freddy fue esposo de Rubí, pero en marzo, la joven mujer se separó de él debido al maltrato físico y verbal que recibía. Ella intentó rehacer su vida al lado de otra persona, pero Freddy no lo consintió y buscó a su exmujer en su domicilio ubicado en la privada de Juquila, sin número, en la colonia Gelaguetza, perteneciente a Santa María Zompa. La discusión subió de tono hasta que Freddy volvió a manifestar su violencia. Tomó un pedazo de cable eléctrico y con este atacó a la mujer, asfixiándolo hasta provocarle su desvanecimiento. Rubí murió al día siguiente en el hospital civil, pero antes logró revelar el nombre de su asesino. Freddy Aguilar Cárdenas podría ser sentenciado a una pena de 40 a 60 años de cárcel por el feminicidio que cometió. Informa para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.